Le está costando en este trama del partido pasar la mitad de la cancha, el Depart. Escapó el Puma, hasta en el área, activó el izquierdo, gol, gol, goolazo, goolazo de Danubio el Puma. Bueno, tremenda jugada, señores. Viene de hacer un gol el otro día ante Boston River, que nos hizo a todos decir, pero de dónde tenía escondida. Esa capacidad, acaba de hacer un gol maravilloso. Y de zurda todavía, entró por derecha, escapó a la marca de los zagueros, se quedó tealde, no pudo cubrir los arcegues. Y cuando tuvo apenas un poco de ángulo, remató cruzada arriba, la metió en un ángulo. Uno de los mejores goles del campeonato clausura, lo hizo el Puma Rodríguez. A los 13 minutos gana la franja, con gol del Puma, Danubio uno, el D por cero. Y hay que ver la pelota que le mete Leandro Sosa, desde el medio de la cancha, al pie al Puma, recortó de afuera hacia adentro con la derecha, le pegó de zurda, lejos al segundo palo del futbolista Lerda, gana Danubio cuando era más que deportivo aquí en Jardines. Ah, vistá, pasemos la vida más fácil. Memorable gol del Puma, Rodríguez, de esos goles que te hacen levantar del asiento como si tuvieras un resorte. Formidable definición del Puma, José Luis Rodríguez. Señores, pelota en el área. Penal, penal para el Depor. Penal para el Depor, Maldonado, penal del Botija Ponte. Bueno, a Danubio le cobran penales como Margarita florecen en primavera. En todos los partidos le cobran un penal. Yo no sé si lo tocó, cayó el pelado Teal de allá. Me dio la primera sensación, me dio que fue una jugada futbolera. Pero también debo reconocer que el pido está cabizbajo, que Victorino pasa por el lado de él y algo le dice. La cuestión es que penal para el Depor, Maldonado, un excesivo premio a un equipo que realmente estaba siendo superado. Le van a pegar el nuevo Batista. Decime algo, Gustavo. Un penal totalmente innecesario. Entonces, un saque de banda. Ponte lo toca allí sobre la raya. Dentro de la era misma, un toque bastante suave, te diría yo. Pero bueno, penal al fin. Que lo dan con Sáenz, no duda en cobrar. Me deja alguna duda, pero ¿qué querés que te diga? Habrá que ver qué dice la televisión, Matías. Bueno, Matías, ¿viste penal? Sí, hay falta. Hay falta, correcto. No se hable más. Seguro, va a tirar Batista. Hichazo con algún problemita con los guantes o de repente en la guerra de nervios lo quiere poner nervioso a Facundo Batista. Un eximio goleador. Un jugador de mucha calidad. Tiene problemas con los guantes, Hichazo. Reitero, le está dando una mano el árbitro Leodán González. 27 minutos y medio. Jugaba mejor Danullo. Va a salir del área Leodán. ¿Qué pasa? No le está hablando a los tres pelados. A Sergio, a Frigley y a Siles. El árbitro del partido para que no invadan la zona. Va a rematar Facundo Batista. Carrera hasta la media luna. Gana Danullo. Viene de atajar un penal, Hichazo. Está agrandado en el buen sentido. Va Batista. ¡Gol! ¡Gol! Del D por el Maldonado Batista. El goleador dejó la calidad para otro momento. Cerró los ojos. Le metió un bombazo. A la mitad del arco hacia el par izquierdo fue el arquero Hichazo. Lo empató Deportivo. Por una chiquilinada de ponte allá a la derecha. Y una sapiencia particular de un hombre veterano como Tealde. En definitiva el penal existió. Lo cobró Leodán González. Y empató el deporte de penal. A los 28 estamos uno a uno. Y Batista no te perdona. Le dejás una y la manda a guardar. Esta vez el penal al medio. Fuerte al medio del arco. Para un costado Hichazo. Nada pudo hacer. Cuando no lo merecía Deportivo. Se pone nuevamente en partido uno a uno. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, lo empató el D por Maldonado. Como aquella canción casi sin querer. La pelota colocada para Nicolini. 40 minutos del primer tiempo. Por la toca Medeiros. Impreciso el pase. Cortó Santana. La aguantó sobre la línea. Pone el pecho a Medeiros. Se le va la pelota afuera. Se le fue primero a Santana. Yo no sé cómo hace para ver los ojos. Tampoco me voy a andar preguntando tanto. Están como locos los suplentes del Deportivo. Porque esa pelota para mí no salió. Va a sacar de costado Sosa. Lo tomará desde la izquierda. La busca en el área el pibe Siri. Va a recibir Siri. La tocó notable para Medeiros. Medeiros levantó el Puma. Entró la carrera y un rebote. ¡Gol! ¡Medero! ¡Gol! 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 Paso de Danubio Santiago Medeiros. El zurdito. Agarró la pelota después. De dos o tres rebotes en el arco de Portillo Maldonado. Despejaban y quedaba y no mal. Primero el Puma no lo pudo hacer. Pero este pibe Medeiros tiene una zurda mágica. Recibió la pelota de aire y se la cruzó a Lerda. América Altura contra el otro palo. A los 40 minutos vuelve a ponerse a ganar Danubio. Aquí en el Marina Minchev de Lanzarón. El pibe Medeiros dice que Danubio gana. ¡Dos a uno! Gana Danubio y no había rematado. Hacia diez minutos al arco. Esta vez el Puma no pudo conectarla. El rebote le queda a Medeiros y está acá en Lerda. El disparizoso la pone lejos de Lerda. Al segundo palo. Gana Danubio aquí en Jardines. Y sigue respirando. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, va Danubio. Deja la sorciencia en el fondo. La pelota es dominada ahora por Darias para el Deportivo Maldonado. Quebró y escapó. Mete el cambio hacia la derecha. 49 dice mi cronómetro. Última vuelta en el segundero. Centro del Deportivo. Como ha tirado de esos varios. La saca Romagna. Pero le cayó a Cantera. Cantera va entre tres. La soltó para Ramos. Ramos con Cantera. Tiene el gol. La metió al medio. Huchazo. Está gol. Gol del Deportivo. Gol del Deportivo. El picante Pereira. El picante Pereira. La hora, señores. A los 49 minutos con 10 segundos. mete este mazazo, este puñal al hígado. Danubio se va a la vez con este resultado. Amigos oyentes de la 12. De esos partidos donde vos crees que podés sacarlo adelante. Mancomunados. Todos bajo el mismo concepto. Ante las órdenes de Leo Ramos. En defensa habían ganado y habían perdido los hombres del Deport. El ingreso de Cantera fundamental. La devolución que le pone el Botija Ramos. Es soberbia. Y después de que Huchazo hizo un esfuerzo tremendo. Encontró picando la pelota al picante Pereira que la mandó a guardar. Empata el partido el Deport. Maldonado en la hora. Dos a dos. Y Danubio se va a la segunda división. Clavijo. Ya lo habíamos anunciado. Cantera había sido pieza fundamental en el arranque del segundo tiempo. Danubio entraba en zona de turbulencia en el cierre del mismo. Esta vez el picante le pone un baldazo de agua fría a Danubio. Y lo manda a la segunda división. Ávita, hacemos la vida más fácil. Bueno. ¡Gracias!